Y algunas empresas de buses interprovinciales han dicho que ya a partir de mañanas van a restablecer los viajes. Es un ejemplo, la empresa Siva. Adriana Palazzo se encuentra allí y nos da el último minuto para todos los viajeros. Adriana, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Excelente noticia la que vamos a compartir a estas horas de la noche. Y es que ya se han podido recuperar las carreteras con sentido norte hacia Tumbes y también hacia Ica. Y esto ha permitido que la empresa de transportes Siva puedan brindarle al usuario la reprogramación de sus viajes. Aquellas personas que hayan comprado sus pasajes con fecha de salida durante los días de paro, ellos podrán ya acercarse desde el día de mañana a las 11 en punto para poder reprogramar su viaje. No habrá costo adicional para estas personas que, digamos, escojan con fecha de salida desde mañana hasta el 18 de diciembre. Esta es una buena noticia después de aproximadamente 7 días de paro, 7 días de manifestaciones, donde varios usuarios se han visto afectados. Porque incluso nos comentaban acá a la empresa que hay un promedio de 300 pasajeros, entre 250 usuarios a 300 que compraban diariamente acá a la empresa. Sin embargo, ya esta buena noticia, tras la recuperación de las carreteras, podrán ya reprogramar su viaje. Marisol. Gracias, Adriana, por esta información de último minuto. Y precisamente para conocer más detalles, nos comunicamos con el representante de la empresa Siva, con el señor Luis Cixia, quien se encuentra precisamente en estos momentos en Piura. Señor Cixia, buenas noches. ¿Qué información oficial tienen las autoridades? ¿Va a ser seguro viajar por carretera el día de mañana? Buenas noches, Marisol. Lo bueno y lo que está haciendo efecto para que los 3.000, más de 3.000 kilómetros de Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna, estén limpios, es la declaratoria de emergencia a la red vial y a todo el país. Esto, al momento de hoy, una de las noches, está libre desde Lima hasta Tumbes. Estamos en constante comunicación con SUTRAN y con la dirección de las carreteras. Señor Cixia, eso es muy importante lo que nos acaba de decir. ¿Usted está en comunicación con la policía y con SUTRAN y les ha informado que la carretera Panamericana está liberada desde Tumbes hasta Tacna? No, le repito, de Lima a Tumbes, de Tumbes a Tacna, que es toda la Panamericana, tenemos más de 3.000 kilómetros. Lima, Tumbes, Tundes, Lima está totalmente libre hasta ahorita y va a estar así. No hay piquetes para el sur, para poder llegar de Lima hasta Tacna, pasando por todos los pueblos y ciudades que cruzan. Solamente queda un piquete en la ciudad de Chala que está en horas de solucionar. Con eso tenemos la certeza que el día de mañana y a buena hora que hayan puesto este toque de queda, justo en la provincia que es más, donde más corre el peligro de los revoltosos, que es en Tisco y en Arequipa. Entonces, ese lado de la Panamericana va a estar libre el día de mañana. Entonces, mañana ya empiezan a reprogramar todos los vuelos y efectivamente los viajeros van a poder ya trasladarse con normalidad en los buses interprovinciales. Muchas gracias al señor Luis Cixia por esta información de último minuto. Todos los servicios y toda la zona del noroeste también. Gracias, maestro. Desde Piura. Gracias, señor Cixia.